Y bien, nosotros tuvimos la semana pasada al ministro de Energía y Minas, el ingeniero Jorge Merindo, para que nos explique en qué consistía la nueva idea que tiene ahora el gobierno respecto del gasoducto del sur y que abandonando, dicho sea de paso, el proyecto que se les ocurrió a partir de julio del etanoducto por la costa. Esto ya quedaba descartado y se regresaba a la idea del gasoducto del sur, pero con una nueva concepción. En fin, hay un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Energía y Minas, entiendo, aunque todavía no por el Congreso, me equivoqué a la hora de la presentación, que declara interés nacional el afianzamiento a la seguridad energética del país a través de la promoción de procesos de inversión. En fin, ahí de esto vamos a hablar ahora y en general de la idea del proyecto que ha sido presentado y expuesto por Jorge Merindo. Buenas noches, estamos ahora con Jaime Pinto, que es abogado, experto en hidrocarburos, y con el heredero Mayorga, quien ha sido gerente general de Petro Perú, no sé, hace cuántos años, más de 20 años. Bueno, es socio de estudios de abogados de Lauvi y Quijandría, entiendo, ¿no es cierto?, y ha trabajado en el Banco Mundial también en vinculación a estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, no sé entonces exactamente por dónde comenzar. Hay esta nueva idea, se ha relanzado, se ha relanzado la idea del gasoducto del sur. Según me explicó acá, el ministro se construiría un... el gobierno convocaría, en buena cuenta, una licitación para construir una primera parte hasta aquí. A Bamba, o Anta, me parece, hasta Anta... En realidad el ministro ha hablado de, digamos, de construir un parte del gasoducto, el LUP, que estaba por construir, transportadora del Baja del Perú, hasta Ayacucho, hasta Chilquintra, y ha usado la expresión de una T, porque quieren sacar un gasoducto que lleve gas para la construcción de una central en Quillabamba, hasta Anta. A estos dos, digamos, gasoductos, el ministro los ha llamado como la etapa uno. Incluso ha dado un orden de magnitud de alrededor de mil millones de dólares por la construcción de estos dos ramales. Y en una segunda etapa, llevar el gasoducto desde Anta hasta Hilo, con la idea de ver de qué manera se puede dar mayor valor al gaso, a través de la construcción de una planta térmica, o eventualmente una planta petroquímica. Pero como tú bien dices, en realidad, lo que denota esto es un cambio fundamental respecto a una política que se anunció el 28 de julio, en el sentido de apoyar la construcción de un etanoducto por la costa. O sea, yo creo que en realidad el gobierno tiene tres objetivos. Uno es el resolver el tema de la vulnerabilidad que representa hoy día el que Malvinas y el tramo inicial del gasoducto se encuentran en una zona vulnerable, por decirlo menos, que es la zona del Brahe. El segundo objetivo es masificar el uso del gas de alguna manera en la región sur. Y el tercer objetivo es promover, como decía, el mayor valor agregado de alguna manera, una planta petroquímica, o están hablando ahora de la generación de electricidad a través de una planta térmica. Pero yo creo que el gobierno no encuentra mucho el rumbo respecto de cómo hacer estas cosas, da marchas y contramarchas, y lamentablemente no se aprecia una política muy integral, muy articulada, que de alguna manera uno puede decir, esto es el mediano, el corto, el mediano y el largo plazo en una política energética en el Perú. Entonces, por lo pronto quedaría descartado el proyecto de Cuntur, proyecto que por lo demás contaba con un estudio de impacto ambiental, y el cual se había avanzado muchísimo. Porque ya no iría ese proyecto, pues no, obviamente. Por supuesto. Si estamos haciendo un gasoducto paralelo, no hay demanda para dos gasoductos, ni oferta. Odebrecht había pedido una cantidad de gas como requisito. En realidad lo que había pedido es, yo quiero que me aseguren el abastecimiento del gas, creo que el representante Odebrecht en el Perú habló de algo así como de seis TCFs, que tendrían que venir del lote 57 y del lote 58, que operan en el primer caso el operador Repsol y en el segundo Petrobras, y necesitaban, porque todos estos proyectos en realidad necesitan una locomotora, necesitan del otro lado alguien que compre, que adquiera el gas. Ese es un poco otra interrogante que yo tengo respecto a la iniciativa que está lanzando el gobierno, porque dice, yo voy a hacer una convocatoria internacional para la construcción de estos gasoductos, pero, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a licitar, va a generar un fondo que nos va a, lo va a habilitar con el incremento del precio de la electricidad en hasta el 4% según anunció el ministro, va a tener una cantidad de dinero y va a decir, bueno, yo convoco a una licitación internacional para que alguien construya. Pero lo importante es quién va a ser dueño de este activo y a quién le va a vender este activo. Bueno, regresamos al tema de la, aparentemente el gobierno, a mí lo que me da la impresión es que subyace a todo esto una intención de potenciar muchísimo ElectroPerú y PetroPerú. Mi impresión es que subyace a esta propuesta el que el activo en Quiabamba, que es esta para generar 200 megawatts, sea un activo de propiedad de ElectroPerú y eventualmente en Hilo, la planta térmica también sea un activo de ElectroPerú. Bueno, eso me parece que es un poco el... Una cosa que yo traté de entender cuando entrevisté al ministro es, ¿por qué es que Kuntur ya no va a más? Digamos, Kuntur estaba pidiendo que se firme una adenda. El gobierno aparentemente no quiso, no decidió optar por otro esquema. Según lo que le entendía el ministro, lo ha dicho parcialmente acá Jaime, Kuntur necesitaba 6 TCFs de gas y no se lograba certificar, Petrobras no lograba certificar lo que se hacía falta para llegar a los 6 TCFs. Y entonces había que esperar no sé cuánto, un año y medio para comenzar esto. El gobierno está tan apurado que quiere comenzar ahorita. Entonces para comenzar ahorita, ya se olvidan de Kuntur y convocan una licitación internacional, una obra pública, eso es lo que más o menos entendí, pero financiada con una especie de garantía de red principal, digamos financiada por los usuarios de multidistancia. ¿Cómo es así la cosa? ¿Cómo nos puede usted explicar de qué se trata este tema? Bueno, creo que hay que separar las intenciones de la manera como se realiza este proyecto. El gobierno tiene muy buenas intenciones, nadie va a dudar que es importante desarrollar el sur, que el objetivo es traer el gas, de darle valor agregado, pero el gobierno no ha mirado cómo se llevan estos proyectos adelante. Hay la experiencia de Camisea, yo creo que debemos aprender de lo que ya hemos recorrido. En Camisea el grueso del financiamiento, el grueso del interés del proyecto, de los productores, es el desarrollar los líquidos. Cualquiera que conoce la industria del petróleo, que ha trabajado en esto, sabe que uno no busca gas, uno busca petróleo, uno busca líquidos. Eso es lo que tiene un valor. 35 mil barriles por día son mil millones de dólares al año. Es así como se financian estos proyectos. Y lo sorprendente es que en el apuro de querer desarrollar este proyecto, nos olvidamos de los líquidos. Aquí nadie ha hablado qué va a pasar con esta producción. En el proyecto que nos mostró el ministro Marino, se olvidó completamente de los líquidos. Pero no entiendo los líquidos, pero yo pensé que es un proyecto de gas, no de líquidos. Esto es que me está introduciendo una variable. No, no, no. Es que los pozos producen eso. ¿Líquidos que le ve usted a nafta? El gas licuado, la gasolina y el diésel. El propano, el butano y las naftas. Las naftas, que son los que se fraccionan en pisco en el caso de Camisea. Ellos representan el 70% de los ingresos del proyecto. Ah, pero el gas que se exporta, por ejemplo, que ya no se quiere exportar, porque ya ni siquiera es rentable exportar. Todo el gas no representa ni el 30% de los ingresos del proyecto Camisea. Entonces, ¿y este gasoducto va a ser solo de gas y no de líquidos? De ahí que Odebrecht quería poder sacar los líquidos. Para eso era la venda, quería la venda para poder sacar un seguido. Un poliducto, claro. Así es. Entonces, eso es el comienzo del proyecto. Para cualquiera que está en la industria, primero, cómo sacamos los líquidos y a qué precio y cómo los llevamos. El gas es segundo nivel en el proyecto. El gas efectivamente puede servir a industrializarse, puede servir a muchas cosas, pero no es el primer objetivo de este proyecto. Pero, por lo tanto, la... En segundo lugar, el proyecto no es un ducto. El proyecto es el desarrollo petroquímico. El ducto es un mal necesario. Necesitamos un ducto para llevar la materia prima para desarrollar esto. Entonces, aquí estamos confundiendo las cosas. Aquí no estamos armando un proyecto petroquímico, ni estamos armando un proyecto de generación de electricidad para el mercado interno, para la exportación. Estamos discutiendo un ducto, estamos discutiendo su ruta, y nos estamos saliendo de los objetivos centrales. Bueno, usted ha hablado del tema petroquímico y de una planta. El take-on-pay, recuerdo la expresión. Sí. Para asegurar la parte eléctrica... Si no lo uso, igual lo pago. Es el take-on-pay que se utiliza mucho en las industrias acá. Eso es lo que los bancos reclaman. Bueno, sé que sí está pensando en la demanda final. Pero recuperaron instrumentalmente para financiar el... Pero, lo otro es, y creo que Jaime adelantó las cosas, no hay una visión de largo plazo. O sea, si uno mira el proyecto que se ha presentado, se habla de que el tubo que llegaría a la costa tendría 24 pulgadas. 24 pulgadas sirven para transportar entre 500 a 600 millones de pies cúbicos por día. Se habla de que esto va a abastecer centrales eléctricas, se habla de 1.700 a 2.000 megawatts. Hacer funcionar esas centrales requiere como 350 a 400. Se habla de un proyecto petroquímico, que tomaría 100, 120 millones de pies cúbicos. Y con eso se acabó el tubo. O sea, estamos en la misma situación que vivimos con el proyecto... Debió ser más ancho, entonces. Y el proyecto de Kuntur habla de un tubo de 30 pulgadas, del comienzo hasta el final. O sea, no ha habido aquí, yo creo, los estudios técnicos que permitan diseñar un gasoducto. ¿Y no están considerando el ducto para los líquidos? No, tampoco. Ah, entonces esto es un desastre. Ah, pero ¿qué proyecto es este? Sí, pues, en realidad... En realidad yo creo que esto es un poco también presionado por los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales quieren ver la obra de infraestructura. Yo coincido 100% que en realidad lo importante... Como lo describió Marcelo Odebrecht hace 3 o 4 meses cuando vino al Perú, dijo, ustedes me aseguran el abastecimiento de gas y me aseguran quién va a ser el comprador. Y yo construyo la infraestructura. Pero lo menos, lo más sencillo, lo menos importante es la construcción del gasoducto. Lo más importante es quién va a ser el que va a utilizar esa gran... Y que va a permitir que se financie esa obra y se amorticen los préstamos, que haya un financiamiento de proyectos. O sea, en realidad, más que hacer leyes ahora, lo que debería estar el gobierno es pensando hacer estudios de factibilidad, cuáles van a ser las rutas, se van a concursar, se van a invitar a empresas de primer orden para que usen el gas en hilo. El tema de la petroquímica, y eso podemos conversarlo un poco más adelante ahora, ha perdido un peso relativo a nivel mundial por lo barato que está el gas, en particular en Estados Unidos, en Canadá, y alguno de los centros grandes de consumidores de energía, por el famoso shale gas, que en los últimos cinco años ha revolucionado la industria y ha creado unas reservas enormes en estos países que hace cinco o diez años eran grandes consumidores de gas y de energía en general. Bueno, pero el tema, decías que efectivamente es necesario asegurar una oferta determinada, pero ahí había, por lo menos salió en la conversación que tuve con el ministro, una especie de petición de principio o de círculo vicioso, porque decía él que para certificar las reservas se necesitaba que hubiese el ducto, en buena cuenta, es decir, que fuera comercialmente explotable, para que fuera comercialmente explotable se requería el ducto, pero el ducto no se podía construir hasta que no estuvieran las reservas, entonces era el huevo de la caída, era una cosa que no tenía solución. Pero yo creo que el gobierno... Por eso que el gobierno opta por lanzarlo como una especialización. Pero al gobierno le falta un poco de liderazgo en el sentido de, por ejemplo, a Petrobras exigirle, señores, ustedes tienen muchos años, creo que el ministro lo dijo, iba a invitar a la presidenta de Petrobras, pero nadie sabe qué cosa pasó de esa visita, o sea, Petrobras no certificó... Repsol en el lote 57, hace cuatro años, durante el gobierno de Alan García, certificó dos TCFs, y hace seis meses en este gobierno ha certificado dos TCFs adicionales. Entonces, respecto del lote 57, hay una idea de cuánto gas podría haber como para abastecer estos proyectos. En el caso del lote 58, hay un poco la percepción de que Brasil está en un proceso de desinversión a nivel internacional, nadie tiene muy claro qué cosa está pasando con el lote 58, la verdad, no sé si... Ah, bueno, pero tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos con intervención de Eduardo. Pide un smartphone claro esta Navidad. Cuenta ganadora del BBVA Continental. RIMAC. Todo va a estar bien. Vive la experiencia Lexus en www.lexusperu.com.pe Haz las cosas con maestría. Escuela de posgrado. Pontificia Universidad Católica del Perú. Regala tecnología, calidad y el mejor servicio. Llego ya, Navidad. Aquí, en Milaoca. Quería completar ese sueño. Tener una casa. Yo pensé que era un proceso más largo, pero fue rápido, ¿no? Fue así, bum, bum, bum. Ya cuando vinimos acá, mi hijo fue el que más vio el cambio. Porque ha dado un cambio tremendo. Ahora está feliz porque tiene la banda, vienen, hacen bullitos, pero antes no podía. No hay nada como estar en casa. En tu casa. Interbank presenta ahorro casa. Ahorra desde cuatro meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank. El tiempo vale más que el dinero. Marca, diecinueve, siete, siete. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular marcando el diecinueve, siete, siete. Recuerda, marca el diecinueve, siete, siete antes del cero, cero. America Tell. Llego ya, Navidad. Regala con Hinaoka esta Navidad. Regala con Hinaoka esta Navidad. Llego ya, Navidad. Regala con Hinaoka esta Navidad. Regala tecnología, calidad y el mejor servicio. Llego ya, Navidad. Aquí, en Hinaoka. Señor, ya tiene crédito. ¿Qué? ¿Qué? Qué rápido. Wow. El día que estuvimos acá, incluso a mi hija, le dio las ganas de visitar su cuarto, sus cosas. Y esa, y esa, y esa expresión que ella tuvo, no me lo quita nadie de la retina. No hay nada como estar en casa. En tu casa. Interbank presenta ahorro casa. Ahorra desde cuatro meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank. El tiempo vale más que el dinero. Bueno, seguimos conversando. Entonces, eso es un asunto que realmente no se entiende bien. Entonces, en realidad el Estado, el gobierno, por apurado, digamos, ha cancelado la opción Kuntur, o ya se autocanceló porque los brasileños en realidad están, como dice Jaime Pinto, desinvirtiendo, o no les interesa desarrollar el lote que tiene Petrobras, en fin. Bueno, o sea, de hecho Petrobras, esto en la industria se conoce, tiene proyectos importantes de producción de petróleo en el mismo Brasil y en el exterior. De hecho, Petrobras no va a querer comenzar mañana un proyecto de gran inversión acá en Perú. O sea, le va a tomar sus tiempos. Pero ninguna empresa petrolera abandona reservas del tamaño que ha descubierto ya Petrobras. O sea, ellos están dispuestos a seguir la exploración y llevar el proyecto adelante, ¿no? Yo creo que el tema de Kuntur es un derecho adquirido. O sea, una concesión que el Estado le da a una persona es un derecho que esta persona tiene para llevar adelante. Ahora, es sorprendente, Pever, que se habla de un ducto paralelo que va a tomar el mismo mercado. Y se dice, no, vamos a construirlo, usted verá qué hace con su concesión. Yo creo que ese es un tema que requiere revisión, ¿no? Lo otro es que para poder hacer un proyecto de esta naturaleza se requiere hacer estudios de impacto, se requiere conversar con las comunidades, se requiere tener una aprobación en la región. Y en ese sentido, Kuntur ha venido trabajando o debre ha hecho su tarea. Entonces, yo creo que acá hay un interés que es mucho más saludable de tratar de llevar esto adelante de la mejor manera. No es fácil conseguir empresas que mañana vengan a querer construir un proyecto de esta magnitud. O sea, este es un proyecto que va a tomar su tiempo. Y lo más preocupante es pensar de que en tres años vamos a tener esto listo. Eso es muy difícil de entender, ¿no? Sí, pues. Y este asunto de Shell Gas que han descubierto en Estados Unidos y que dicen que va a generar una nueva revolución industrial en Estados Unidos, porque va a abaratar, estaba leyendo un artículo de Economist que dice que parte de la industria norteamericana que se ha trasladado a países emergentes va a regresar a Estados Unidos, por ejemplo, a la industria automotriz y otras industrias porque la energía va a ser mucho más barata. Así es. En fin, y tendremos ahí nuevamente a los migrantes latinoamericanos yendo a Estados Unidos. Es más, yo he estado leyendo unos estudios en Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad muy programada y muy organizada. Entonces, ellos están anticipando que en unos 10, 15 años van a poder exportar gas a otros mercados. Antes, antes. En este momento se tienen ya hasta dos proyectos de exportación con licencia para comenzar a construir. Entonces, pero imagínate una... ¿De Shell Gas? De gas. De gas. Al final es metano y etano. Es metano que simplemente lo saca con una nueva tecnología y hay cantidades abundantes. Entonces, esto va a permitirles revolucionar a ellos su proceso industrial. Entonces, eso haría que la petroquímica acá sea menos rentable o no sea rentable. A nivel mundial, a nivel mundial. Mira, había un proyecto de CF Industries que se iba a instalar en ICA y que ellos en algún momento, y esto es más o menos conocido también en la industria y en el Perú, ellos tenían un proyecto para la fabricación de una planta en ICA. Para lo cual ellos hace tres años participaron en una licitación y ganaron, me parece, 70 millones de pies cúbicos diarios para la instalación de su planta. Bueno, a lo largo ha transcurrido el tiempo y CF Industries es una empresa norteamericana que al final ha desistido de hacer su inversión en el Perú por un tema de mercado y abastecimiento y de cercanía con sus clientes en Estados Unidos y lo va a hacer en Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, tampoco es porque nosotros tenemos, y si me permites, quería hacer una pequeña referencia a algo que también ha señalado el ministro, este famoso tema del metano y etano. El Perú tiene, gracias a Dios, gracias a la naturaleza, un componente de etano ligeramente mayor del que se encuentra en otros mercados, en Trinidad y Tobago, en Indonés. Entonces, nuestro gas seco es una mezcla de metano y etano. El metano es un 93% y el etano es un 7-8%, más o menos. Este etano es a lo que se ha estado refiriendo el ministro como el gran, digamos, el gran insumo para la fabricación de la planta metroquímica avanzada, que es verdad. Pero el metano viene con el gas seco, es parte consustancial y tiene mucho más, tiene 70% más poder calorífico que el metano. Entonces, no quiero ser muy técnico, pero todos nuestros contratos, los contratos de exportación y los contratos que se hacen, las térmicas en Chilca y las industrias que utilizan el gas peruano, tienen unos contratos para comprar poderes caloríficos. Entonces, no es tan fácil, como se ha señalado, yo le voy a sacar el etano y con eso me lo voy a llevar al sur y voy a hacer una planta petroquímica y voy a seguir vendiendo el metano. No es así de sencillo, porque va a haber que inyectar mucho más volumen para poder cumplir con esos contratos en exportación y a las plantas térmicas. Bueno, pero si ya no van a sacar el gasoducto, el etanoducto por la costa, ese problema ya no existiría. Bueno, pero se sigue hablando de la petroquímica y la idea es de sacar el etano. No, se sigue hablando de hacer el etano. Para hacer una planta petroquímica hoy en día de talla mundial, porque ya hemos hecho plantas petroquímicas, o sea, acá tuvimos una planta en tal área y la cerramos. Sí, en escala. O sea, si hoy día nos comprometemos a este tipo de inversiones, tenemos que hacer algo de talla mundial. Para poder hacer una planta de etileno, de talla mundial, necesitamos recoger todo el etano casi que hoy en día circule en el país, lo que consumimos y lo que exportamos. Y lo que dice Jaime es verdad, o sea, algo hay que hacer para reemplazar ese poder calorífico que le estaríamos quitando al momento de separar el etano. Entonces, ahorita uno mira con extrañeza el diseño de este nuevo proyecto. Dice, bueno, vamos a separar el etano que viene por el gasoducto de TGP a Lima y lo vamos a inyectar en el otro gasoducto, en el nuevo, el que va a ir al sur. Y, en consecuencia, ese etano se va a ir consumiendo en el camino. Lo vamos a quemar en Cusco, lo vamos a quemar en Arequipa, en Juliaca, y al final va a llegar a la costa. Y ahí nuevamente lo vamos a separar de esta misma corriente de gas que va a traerlo mezclado con el metano. La realidad es que así no se hacen los proyectos. O sea, normalmente, cuando uno tiene esta posibilidad de hacer dos tubos, el etano no viaja en la corriente de gas, viaja en la corriente de los líquidos. Y es mucho más fácil de separar en la costa. La corriente de los líquidos va desde la planta A, de separación, a la planta de fraccionamiento en la costa. Entonces, no se distribuye en el camino como el gas, que sí se distribuye. Entonces, aquí no hay un trabajo de ingeniería. Y no han previsto, por supuesto, este... No hay trabajo de ingeniería detrás. Además, una planta de separación, y tú lo dejes saber mejor que yo, estamos hablando de... no es un grifo, estamos hablando de una planta que vale 400, 500 millones de dólares solamente el proceso para poder separar el metano del etano. O sea, estás hablando de inversiones muy significativas y muy cuantiosas. Y como decía, si tú vas a competir, si tú vas a hacer una planta petroquímica, y el presidente Humala ha hablado del legado que él quiere dejar al finalizar su gobierno, tienes que ser muy competitivo. Tienes que ser una escala, no como la que existió hace muchos años en el norte, sino que tienes que estar en capacidad de producir, creo que, un millón de toneladas de polietileno... Mil millones de toneladas de polietileno al año. Entonces, estás hablando de cosas realmente muy grandes. Tienes que estar cerca de los puertos, tienes que tener una infraestructura portuaria, el abastecimiento de la energía, tienes que competir con los asiáticos, en resumen. Y eso requiere gran eficiencia. ¿No se han hecho estudios de cómo sería esa planta, de qué planta estaríamos hablando? Que yo sepa, hay un grupo de trabajo, la firma Bras, que me está interesada en el proyecto, y han comenzado con Petro Perú a esbozar una serie de ideas, pero aún están muy lejos de llegar a un estudio serio de factibilidad para comenzar mañana a comprar el etano, que en dos años se va a separar. O sea, estamos todavía un poco más lejos de estas cosas. Si me permite, Jaime, yo quisiera agregar un poco a esta conversación la preocupación que hay respecto de, mirando un poco más en amplio el tema de hidrocarburos en el Perú. Porque hoy día, en lo que es, digamos, la función de Perú Petro y de promover las inversiones en hidrocarburos en general, estamos aceleradamente quedándonos atrás a nivel internacional. Hoy día el Perú, digamos, por ejemplo, se ha conocido hace muy poco que Perú Petro ha tenido que postergar el concurso respecto a estos lotes que pensaba licitar. 35 lotes que han sido postergados porque... Por un tema del Estado, o sea, por un tema de que no, el Estado no estuvo en capacidad de facilitar el proceso y hacer esto, y hacer la licitación... No habían identificado, creo, a las comunidades a las cuales tenía que hacerse les consulta previa. Así es. Así es. Entonces se ha pospuesto. Como son nómades, además, no las ubican bien. El lote 1AB, una persona que produjo seguramente, ahora podrá corregirme, hoy día produce 20 mil barriles... 17 mil. 17 mil. Ese pozo que está en la frontera norte con Ecuador, el 1AB, que es uno de los que se piensa licitar, producía 80 mil barriles de petróleo hace 20 años. Entonces, hoy día, como vence dentro de dos años, el operador dice, bueno, yo no sé qué va a pasar con este pozo, yo no voy a invertir cantidades fuertes. Ese lote debería estar licitándose ya. No, además se le está cargando, creo que las nuevas licitaciones, Petro Perú va a tener una participación en las utilidades. Eso va a ser un desincentivo. Y eventualmente, cargarle un impuesto adicional, digamos, a... Eso va a ser un gran desincentivo. Bueno, para mí lo más serio es querer introducir en ese lote, con 40 años de operación petrolera, un proceso de consulta previa. Ese lote está licitándose para cerrarse. Sí, bueno. O sea, el que entre va a ser el último operador. Con consulta póstuma. No, no previa sino póstuma. Lo que estamos haciendo es generando gran alboroto alrededor de esa consulta previa y gente que hace un año no vivía ahí, o sea, va a ser un proceso que estamos poniéndole el foco de atención a un lote que es súper importante. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero me parece que ustedes... O hay algo más que querías advertir. No, 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 yo no quiero advertir nada. Simplemente quiero contribuir al debate, ¿no? No, sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Efectivamente, parece que el gobierno estaría un poco desesperado, pues, por mostrar ya un gasoducto existente. Pero las cosas no avanzan de esa manera. Y además estamos perdiendo oportunidades en lo que se refiere a inversión petrolera, que se está yendo a Colombia, a otras partes, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Jaime Pinto y a Leodoro Mayorga por su participación en la hora N, siempre tan interesante participación. Vamos a una pausa y regresamos.